Aliento la oscuridad, aliento la oscuridad, aliento la oscuridad, aliento la oscuridad, aliento la oscuridad Hoy vamos a probar el drop gordo, gordo, gordo de equipamiento, ¿vale? Hoy tienen que salir 46 LRs aproximadamente De hecho, yo también me quiero gastar mil y pico de estamina Me podría hasta comprar las langostas, pero no lo voy a hacer En media hora no me hago yo todas las runs esas, no Bueno, igual sí He pillado todas y tengo 1200 y necesito 2100 Necesito 1000 más de estamina Y es toda la que tengo Y no la quiero gastarla Y vamos a hacer esto porque me va a salir una carta de... algo Esta no Esta Esta tampoco ¡Eh! ¡Word! Vamos a comprobar con el drop de la guild Que lo acabo de activar Langostas y un montón de estamina, perdón ¿Cuánto somos capaces de sacar en 34 runs por 3? 1428 de estamina Llevamos un buen ritmo de momento, eso sí El drop Legendario también, ¿no? He visto solo 6 SSRs El Honkai lo dropeé, pero es un juegazo Buah, es que el Honkai cuesta nada de mantener, tío Yo entro literalmente 5 minutos al día Y me quito todas las cosas que tengo que hacer Bueno, da igual Te pueden escupir todo lo que quieran Es un juego con demasiada calidad Como para... para que sea un juego gratis Aún así generan muchísimos más de millones de millones de millones de billones de dólares Que... que muchos juegos que son de pago, evidentemente Exactamente, exactamente, exactamente Pero que ese juego tú lo puedas jugar sin invertir ni un solo euro Me parece... me parece ilegal Creo que estás obligado a meterle mínimo la bendición Y estamos hablando de que estás estafando a China Que ojo, estafar a China tampoco está nada mal Pero para mi gusto estás estafando a China Que sean más o menos generosos durante aniversarios O durante en general, durante el juego Eso ya es otra cosa Pero para mí que ese juego sea gratis Me parece demasiado O sea, muy bestia Grande el drop ha aumentado Pero están saliendo más de 3 drops Porque eso es lo importante Técnicamente Lo que hacen estas langostas es que en vez de 3 drops Me puedan salir más En una de cada 3 runs Debería salirme al menos un drop más En una salió 5 Eso es lo que hacen las langostas No podéis decir que es un timo Porque funcionan como tienen que funcionar Luego, que ese drop sea un SSR Es otra movida Pero Mira, 3 drops ¿Ves? Estafa Mira, 1R No lo quiero Muchas gracias Yo no nos pagaría donde el Genshin Desde luego es quitar la historia Solo hay que farmear para jugar PvE Pero es que ese es tu problema Es quitar la historia La historia del Genshin Y el trabajo que hay en el mundo En los personajes Y en las propias cinemáticas Y en el Y en el world building del Genshin Es espectacular Es sencillamente increíble Ahora vendrá alguien Que se haya leído toda la historia Porque yo no me la he leído Yo lo reconozco ¿Qué te dirá? Bueno, es una historia genérica No lo sé La verdad Yo Todo lo que me he leído del Genshin Me ha gustado muchísimo Y me parece un Me parece algo Injusto que sea gratis Pero también es cierto Que la mayoría de la gente Bueno, la mayoría No lo sé Que hay mucha gente Que esquipea la historia Y eso también hay que tenerlo en cuenta Pero eso tampoco es problema de juego Que asco Odio tomarme pastillas Ahí había más drop, ¿no? ¿Puede ser? Creo que habían cuatro Si lo dijeron sin mentir A botón de esquipe Sería un juegazo Para mucha gente sí Para mí también, ¿eh? Que lo digo en seguida Para mí también Por lo menos en eventos En historia principal Te compro Que no me metas el esquipe En eventos Déjame meter el esquipe Hijo de... Por favor, te lo pido Si es un juego de pago No puede ser gacha No Tendría que... Tendría que convertirse En un gacha de cosméticos O sea, perdón No Tendría que... A lo mejor el gacha Tendría que ser de cosméticos O incluso de los personajes Pero que te den los recursos suficientes Como para poder conseguir A todos los personajes Yo lo he dicho Yo siempre flipé Con la idea de Tú me vendes el Genshin A 60, 70 pavos Y cada vez que termino Una historia Que te presenta un personaje Te lo meten en la cuenta Y ahí ya puedes hacer Lo que quieras con él Eso sería... Uf Pero perdería mucha pasta Porque ganan mucho más dinero Así, evidentemente, ¿no? Pero a mí me metes Te prometo que me sacas El Genshin Formato RPG clásico De... Tú tienes la historia del Genshin Única y exclusivamente No tienes que farmear nada Tus personajes pegan todos un Cristo Y van avanzando Conforme tal Van avanzando todos Y te puedes hacer la mil que quieras Te pones la historia original del Genshin Te pago los 70 pavos Ahí había dos LR Se celebra ¿Por qué no farmeas en AFK? Porque entonces, ¿qué hago en directo? Si farmeo en AFK ¿Qué hago en directo? Vale, gente Queda... Esta RAM la tengo que cancelar, ¿vale? Hay que echar... Hay que echar el... El siguiente bufo de guild Que se acaba ya Se acaba justo en un minuto ¡Bof! ¡Qué rico! Es la primera vez que veo esto Y es precioso, ¿no? A ver... Pieza que me interese Objetivamente hablando Solo está una Pero... Pero... Ojo, cuidado Ojo, cuidado Estamos hablando de Bufo de guild Eh... Langostas Y poco más Creo que han sido 22 22 rams 22 rams en por 3 Está bien Y esto basura A ver, pieza que me interese Solo está esta En cualquier caso está muy bien Ahora terminamos la... La esta Lo que voy buscando Sobre todo Es la... Esto ya se ha acabado Así que nos lo ponemos otra vez Y vamos para allá Oye, pues lo del drop este Más las langostas Está bastante rico, ¿eh? Evidentemente no es algo muy... Pre-to-play friendly Lo es las langostas Mira, 4 drops Ningún LR Pero oye, 4 drops ¿Por qué te sale tanto LR? Porque hoy hemos conseguido El bufo de la guild De más... ¿20% de drop? No, más 12 ¿Tanto es? Bueno, más porcentaje de drop Hoy hemos conseguido El bufo de la guild De más porcentaje de drop Y aparte me he pillado Un paquecillo de langostas Entonces tengo ahora mismo Un 42% extra de drop Que más adelante Con el resto de bufos Que creo que había más bufos de guild Puede llegar a aumentar bastante más Recordad que más drop No implica más LR Más drop implica más drop Luego que ese drop sea LR o no Es otra cosa Pero que el PvP ahora mismo El PvP normal El PvP arena Es una mierda Pero es lo que dice Bill Que no puedes jugar O sea A ver, no lo sé No tengo mucha idea De si se puede jugar Muy a estalear Pero que el PvP A tiempo A arena Da igual Lo que habrá que ver Es el PvP a tiempo real Si ese tipo de personajes Funcionan un poco mejor ¿Qué sabes del PvP? Oye No os paséis con el bombillo Un respeto Vale Pues en general Hemos sacado ¿Antes cuántos LRs han sido? ¿Nueve? Joder Cómo se nota la diferencia Mira Un perfume Una cachimbita De ataque mágico Algo está bien Sigo sin lo que necesito Sigo sin lo que necesito Pero está muy bien el drop Está muy bien el drop 9 y 6 Merece la pena 9 y 6 A ver Me he gastado 11 pavos Pero lo de la guild Evidentemente es una maravilla 15 LRs en 35 rams por 3 34, perdón 15 LRs en 34 rams por 3 Gastando dos de estas Que luego la puedo gastar En lo que me dé la gana Doy por hecho No hay más de drop Entonces nada Solo hay una de drop Pensaba que habría más de drop La verdad Lo que hay más de vínculo 12% de vínculo 12% de vínculo Y 12% de vínculo Se podrán stackear Los 3 de 12% de vínculo Te pones con un 36 extra De por ciento de vínculo Que barbaridad Ponerte los 3 a la vez Tiene que ser para farmear Una maravilla Pues nada Oye ¿Qué puedo decir? Es una Es un muy buen drop 15 LRs 34 rams 4200 O mil y pico de stamina No sé cuánto ha sido 15 LRs Está muy bien Evidentemente Que a mí me hayan salido 15 LRs No significa que a ti te puedan salir 12 10 8 O que te puedan salir 20 Porque al final Depende de la suerte Pero Bueno Ha cumplido Me esperaba Me esperaba Algo bastante peor Y ha cumplido bastante ¿Y cuántas langostas Nos hemos gastado? Nos hemos gastado 70 langostas Está bastante bien Bueno Mis 10 Mis 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!